Y a partir de mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a tener alcolímetro las 24 horas. Todo el día, todo el día, hasta el 8 de enero. El subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Pablo Vázquez, mencionó que el alcolímetro permanente comenzará mañana 1 de diciembre, termina el 8 de enero de 2023. Evidentemente tendrá movilidad, se instalará en algunos puntos, después se moverá incluso en un día. Y pues lo importante es que no se comparta esa información para que haga su trabajo bien el alcolímetro. Y para que todos procuremos verdaderamente, si vamos a manejar, no tomar o viceversa. 24 horas a partir de mañana, se lo recordamos, mañana tendremos más cobertura al respecto, pero a partir de mañana tenemos esta instalación para protegerlo, ¿no? Si usted se va a ir de fiesta, si usted ya sabe que tiene la reunión de fin de año, de la empresa, o de los amigos, exactamente, de los compañeros de la escuela, de lo que sea. Pues vayas en algún otro medio de transporte que no sea manejar. O sea, pida un taxi de aplicación, dígale a alguien que pase por usted, así se ahorra, porque estaba leyendo, Paola, que las sanciones van a ser de 20 a 36 horas de arresto. Depende de lo que determine el juez que va a estar viendo tu caso, el juez cívico, te puede decir, te quedas 20 horas en arresto ahí en el Torito, o hasta 36 horas. Y nada de dejar aplicando, ay, con una pastillita de menta, ya conoce, no, 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 estos aparatitos lo que miden es el nivel de alcohol, sin importar si huele usted o no a alcohol, así que aguas. Punto 40 es el límite. Punto 40. Punto 40, y también si te cachan con copas de más, además del arresto, te van a quitar puntos en tu licencia. Ándale, pues, todo resta mejor, ¿no? Pues no, y mejor llegue bien a su casa. Sano y salvo.